¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Empezamos la jornada, empezamos el siguiente grupo de signos, siendo ya las 8 con 10 minutos, 8 con 10, en vivo y en directo, como siempre, vamos con los amigos de Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Vamos a poner atención, Leo, Virgo, Libra y Escorpio. No se olvide que si quieren una cita privada con Amatista, al 996288415, el 996288415, también para baños de florecimiento, un líquido de casa y mucho más. Así que ya lo saben, siempre para una trabita hay una solución. Empezaste el día con oración, empezaste el día realmente dándote de repente de una oportunidad de poder entrar a nuevo estudiar, de repente darte el gusto de comprarte algo, siempre traten lo posible de levantarte tú mismo el ánimo, ya que hay mucha gente que te aplasta, tú trata de levantarte. Así que nunca dejes que nadie más te lastime. Recuerda que en esta vida hay que tratar de disfrutarla por más maldades que se vean alrededor. El que camina con Dios, el que siempre está al lado de Dios, no le pasa nada, no muere. Así que reivindícate, tienes una oportunidad el día del día de hoy, 9 de diciembre. Vamos rápidamente con los amigos de Leo. Leo sale en este momento aquí con el emperador. El emperador marca a una persona de un carácter fuerte, pero también marca a alguien con, todavía no sé si es bueno o malo, déjame ver, una persona que no quiere dejarte avanzar. No sé, el emperador puede ser hasta una mujer, pero más marca a un hombre. Pero el 3 de copas puede ser un triángulo amoroso, alguien que de alguna forma te dejó en el pasado. También puede ser un superior resentido, por el cual de repente no quiere que dejarte avanzar. Un superior que ve que tú puedes ocupar un cargo importante y como que te bloquea el camino. Esta puerta aparece cuando son gente de mucho poder, que te mira a ti con mucho celos. ¿Por qué? Porque eres una persona talentosa. Mucho cuidado, Leo, porque de repente te ha tenido a la sombra, mientras que estas personas se llevan los laureles como en muchas empresas. Aquí sale la sota de oros. Acá están las nativas dándole la espalda a esta gente mala y sobre todo a las trabas. ¿Y a qué miran los nativos de Leo? Cuidado, mucha cizaña. Entonces esta persona que ustedes ven aquí dice, dentro del trabajo va a haber mucha cizaña, habladuría, como para dejar mal la imagen de los nativos de Leo. También podría esto afectar un poco a tu salud o también a un desnivel emocional. Levántate, ponte un rosario, ponte tu escapulario, ve protegida a trabajar. Vamos con los nativos de Virgo. Virgo en este momento sale en copas. Y la luna, cuidado, dice, empiezas muy bien Virgo al día, pero al mediodía se oscurece el panorama por una maldad. Puede ser eso también brujería, puede ser en contacto que te vas a encontrar con alguien, te vas a encontrar con alguien, ¿verdad? Pues ten cuidado porque esta persona viene trabajada, marcada con brujería, solo para golpear tu salud, tu cabeza, tu estabilidad, que ahorita está marchando bien. Alerta con meterte en tonterías también. Y aquí claramente el mensaje es un hombre de copas, una persona enamorada que puede ser hombre o mujer también. Viene, dice que con la cara de buena amistad, pero viene trayendo la desgracia. Mucho cuidado porque también podría ser un asalto, un algo peligroso en donde te vas a ir a meter. Vamos con Libra. Libra sale con la reina de bastos. La reina de bastos que simboliza claramente aquí, ajá, una mujer mayor mirando un caballito de bastos, madre, hijo o familia y el dos de copas. Cariño, dice, tendrás el apoyo de tus padres o de la familia Libra en algo que tú quieres, un negocio, de repente algún tipo de propuesta importante. Libra, estás mirando también directamente un viaje, una mudanza el día de hoy. Así que prepárate porque un día romántico donde nadie lo puede mal lograr. Y por último nos vamos con Scorpio. Oh my God. Cuidado porque Scorpio del primer grupo sale con cartas de cabeza. ¿Qué quiere decir? Nuevamente tus enemigos tratando de bloquearte, sobre todo en salud. Quieren zariquearse por ahí, como que quieren fregarte la paciencia. Mira el colgado, amarrado y no sabiendo qué hacer. Entonces tienes que tratar en lo posible de limpiar tu casa, de florecerte tú, tratar de hacer mucha oración para bloquearlos porque la oración bloquea hasta la peor maldad, lo bloquea hasta el maligno. Así que ahí está la última carta para Scorpio, el dos de oro. ¿Qué quieren bloquearte? La parte económica que es la que de alguna forma mueve todo nuestro camino. Así que traten lo posible. Esto también es salud. Quieren perjudicarle en la salud, pero sobre todo están marcando a los 10 primeros días y en los segundo y tercer día. Es como que un pleito, un peligro o algún tipo de discrepancia con la gente con la que laboras. Evítalo. Hay mucha envidia que tienes que tratar de evitar. Bien, vamos, ahora sí me voy con el tercer decanato, con el tercer bloque de signos. No se olvide, gracias a toda la gente que está apoyando a Tribuna Deportiva. Muchas, muchas gracias. Yo estoy apuntando en el siguiente bloque, voy a dar la lista de las personas que han estado apoyando. Siempre, de hecho, a las que siempre estén ahí, voy a premiar de todas maneras. Se viene Navidad y hay que premiar a las que son tribuneras de corazón. Un beso.